Si la revista Hola tiene que agradecerle a alguien algo, es a Mikey. Mikey, por favor, venga, un look especial, un aplauso. El hombre que ha transformado y ha hecho de la fotografía y del paparazzi un arte, el arte de cachar a la gente. Muy bien. Y tengo que preguntar, obviamente, por una de las mujeres que seguramente habrá fotografiado y que habrá, sabes mejor que nadie, de esta diosa que se nos fue, Doña Cayetana. Cayetana, Doña Cayetana, sí, señor. ¿Qué hacen las revistas Hola sin Cayetana? Pues hoy, por ejemplo, ya te cuento, hoy ha hecho un especial de 200 páginas, aparte de la revista. Solo, bueno, aparte con el entierro, el befo y todo, y un especial solo dedicado a ella. ¿Por qué el español y el mundo le interesaba la vida de Cayetana? Bueno, la duquesa de Alba es la mujer con más títulos nobiliarios que había en vida, más que la reina de Inglaterra, una barbaridad de títulos. Y hay mucho más plata que los reyes de España. Sí, en el patrimonio, segurísimo, Buf, muchísimo más patrimonio. En fin, bueno, los reyes no tienen nada. Él tenía una personalidad increíble, era trasgresora. Era claro, nada más es que claro, tenía tiempo, dinero y cultura. ¿Le gustaba el sexo? Me imagino, se la ha casado tres veces, hay hijos que dicen que no son de ella, pero yo creo que todos son de ella. Uno es muy amigo mío, Fernando, compañero mío de clase, de toda la vida, amigo personal. ¿Estaba reconocido ese? Bueno, ese decían que era de un bailarín, no te voy a dar más pistas. Ah, de María, qué exclusivo, Dios mío. Alfonso Díez, ¿se va a quedar tranquilo? ¿Va a pelear dinero? ¿Ya lo arreglaron? No, está todo arreglado. Cuando se casó hace tres años hubo un bolonqui, como dices tú, gorda. Sí, me acuerdo. Y ahí ya se todo dividió, además ya está todo dividido. Él se quedará con algo, algo... ¿Se quedará con algo? Bueno, sí, pero nada, ni título, ni... No, pero seguro que, además es un chico, un señor bien, no es un anticuario de Madrid. ¿Y entre los hijos no va a haber lío? No, ya está. No creo. La madre se ha ocupado justo en vida de repartirlo. Hubo un poquito de lío, pero creo que se clarificó todo. ¿Quién es el famoso de Miami o de esta área de aquí que te ha dado mucho dinero? Que decís, ¿este vende sí o sí? ¿Tanto aquello o como en Europa? Dinero, el que más dinero nunca me ha dado fue Antonio y Melanie Griffith, cuando rodaron la película Too Much. Te hablo del año 95, ¿eh? ¿Tú fuiste el que...? Hombre, claro, me compré un departamento vecino tuyo. Y hoy tu vecino. ¿Cómo los cogiste, Sergio? ¿En un árbol? No, esa era una película que hacía un amigo mío, Fernando Trueba, y fui justo al set porque yo iba a hacer una parte en la película de paparazzi. Y me invitó y de repente veo salir del tráiler Antonio y Melanie cogidos de la mano y me dice, Fernando, ni se te ocurre decir nada. Y digo, pero... ¡Qué tentación! Y se van a la playa a besarse, pues imagínate. Y los agarran las fotos, sí. Y en esa época no había ni digital casi. Y tuve que, bueno, un... Y ganaste una fortuna, te compraste un departamento... Sí, en Madrid y bueno, y toda la historia. Bajó mucho el sueldo de los paparazzi, ¿no? Sí, hoy en día, hombre, hay muy pocas cosas... Bueno, hay dinero, pero no es... Yo ya casi estoy semirretirado. Me encanta siempre hablar contigo, te quiero mucho.